Bueno, tenemos acá esta heladerita con R600 Precaución Inflamable, es una heladera NoFrost Inverter LC, que estaba tirando una falla, supuestamente los técnicos anteriores le cambiaron la placa electrónica, pensando que el problema era la placa electrónica, y sí, efectivamente la placa se ve nueva, no se nota suciedad en la placa como la encontraríamos si no fuera nueva, pero lo que queremos hacer, lo que queremos ver ahora es cómo descartamos nosotros el motocompresor, y hicimos la deducción, de acuerdo a lo que el cliente nos decía y lo que pudimos investigar, que el problema está en el motocompresor, comprobamos el motocompresor con el probador universal Pumi, y lo movió, no estaba trabado mecánicamente, pero a la hora de conectarlo con la placa original, digamos, con la placa, no mueve el compresor y empieza a tirar un error, nosotros tenemos acá un compresor similar, que es el que usamos para las cuestiones didácticas, vamos a conectarlo, vamos a prender y vamos a comprobar si la placa mueve o no mueve el compresor, voy a pausar un poquito el video para no esperar los 5 minutos que tiene la placa de accionamiento, así que voy a pausar y apenas lo empiece a mover, volvemos con el videito, ahí seguimos esperando que la placa dé el accionamiento, vamos a ver qué pasa, en cualquier momento está por prender, y lo que hicimos es descartar que la placa esté moviendo el compresor de la heladera o no, también otra cosa que nos había hecho era, nos había hecho saltar el disyuntor del taller, en el primer intento que hizo de arranque, hizo saltar el disyuntor del taller y ahí bueno, hicimos la deducción de que el problema podría estar en el compresor, medimos, descarga, descarga, a ver si el compresor estaba aterrizado y nos da una pequeña, una pequeña descarga, pero al probarlo con el PUMI, descartamos que esté trabado mecánicamente, pero bueno, la falla puede ser eléctrica y no mecánica del compresor, de todos modos, luego de la prueba y pasar el presupuesto al cliente, enviaremos la placa a mi amigo el mago, para que le haga una revisión exhaustiva, revise el IPM, los capacitores, como está, para descartar que no tengamos algún problema también ahí, si el cliente aprueba el presupuesto, muy bien, ahí accionó el forzador y ahí accionó el compresor, así que la placa electrónica me está mandando señal al compresor correctamente, pero al original no lo mueve, sino que empieza a tirar un código de luces, muy bien, ahí la apagamos para no forzar el sistema, así que bueno, vamos a darle la buena noticia al cliente de que tiene que cambiar el compresor de su heladera, después si aproban los presupuestos vamos a estar subiendo los vídeos correspondientes, les mando un abrazo. ¡Gracias!